muy bien pues bienvenidos que bueno que ya están conectadas más personas como dice en el banner el tema de hoy es ansiedad también preguntas y claro el pánico que nos puede causar las circunstancias actuales muy bien entonces hay un sistema nuestro cuerpo para defendernos que se llama el sistema de respuesta del estrés la respuesta se llama el síndrome de adaptación general y se descubrió hace muchos años la descubrió un fisiólogo y él vio que cuando uno tiene un estrés ya sea físico mental o inclusive puede ser ambiental etcétera ese estímulo va a causar una respuesta de nuestro cuerpo ese es el síndrome de adaptación general pero cuando uno tiene ese estrés lógicamente que las consecuencias van a ser muy diferentes dependiendo de la percepción verdad hay cosas que uno puede ver como una oportunidad o hay cosas que no puede ver como una amenaza como ahorita verdad hay mucha gente que se quedó sin empleo entonces lógicamente que es muy triste porque es una gran amenaza para ellos lógicamente pero para otros pueden buscar otra forma de sobrevivir y a lo mejor va a ser una oportunidad de cambiar de empleo y a lo mejor va a tener un empleo o un trabajo diferente que les satisface más y que los hizo cambiar a fuerzas pero al final de cuentas mejoraron entonces aquí lo más importante es que va a depender de nuestra percepción pero bueno también hay estrés que puede ser por microbios hay un estrés que puede ser por medio ambiente no si no se queda en el sol y se quema pues lógicamente que es un estrés hay un estrés que es por un traumatismo si alguien se golpea si tiene un accidente lógicamente que es otro tipo de estrés entonces bueno pero aquí vamos a hablar principalmente del estrés que tiene que ver con él con nuestra percepción así que lo primero que hay que hacer que es cambiar la percepción si cambiamos la percepción cambiamos nuestra vida cambiamos nuestro mundo pues como dicen en los reporteros dicen nada es verdad nada es mentira todo depende del cristal con que se mira entonces uno lo ve con pensamientos negativos y dice no pues ya esto va a salir muy mal que se ha que pasar entonces hay que aprender a vivir en la incertidumbre que todo es posible lo que pasa es que nuestro cerebro casi siempre por el sistema de adaptación automático casi siempre piensa en las peores circunstancias que puede pasar si está hasta de pandemia no podemos morir pero otras veces pueden decir bueno que puede pasar no pues a lo mejor ya la gente se cuida se queda en su casa y casi nadie se va a enfermar y muchas otras opciones por eso les digo hay que estar conscientes de que existen todas las posibilidades porque si uno piensa en el pasado eso produce depresión y si uno piensa en el futuro que eso produce ansiedad entonces qué hay que hacer hay que vivir nada más en el presente en el aquí en el ahora inclusive por ahí dicen que lo que se resiste persiste no hay que resistir hay que fluir hay que fluir y cambiar nuestra percepción de las cosas pero bueno desde el punto de vista fisiológico qué pasa con esta con esta ansiedad o con esta respuesta a los al ambiente pueden pasar muchas cosas cuando uno tiene ansiedad o tiene pánico lógicamente eso va a alterar a nuestro cerebro hay un eje que se llama el eje HPA que quiere decir hipotálamo pituitaria adrenal o sea las glándulas suprarrenales entonces cuando uno tiene estrés se activa ese sistema y entonces qué va a pasar se empiezan a activar hormonas que se llaman las hormonas del sistema ese de luchar o pelear es decir cuando uno está así angustiado o ansioso solamente tiene tres opciones de luchar el pibín el correr o también la de escondernos no hay más lógicamente en la vida real pues no podemos hacer eso ni modo que a dónde vamos a correr o qué verdad y ni modo que no vamos a pelear con quién vamos a pelear si es invisible así que lo que tenemos que hacer es ninguna de las tres opciones lo que hay que hacer es tratar de regularlo y hay diferentes consecuencias si no regulamos a esta respuesta de luchar o pelear o sea este estrés que produce ansiedad está las consecuencias van a ser muy variables dependiendo de lo que nosotros tengamos débil por ejemplo si alguien está débil del corazón a bueno el estrés le puede causar un infarto si alguien está débil de por ejemplo de los folículos pilosos eso hace que se le caiga el pelo si alguien está débil de las defensas pues todavía le bajan más las defensas por el estrés a otros no sé le va a dar vitiligo a otros les va a dar fibromialgia a otros les va a pasar otras cosas a otros va a dar una búlcera en el estómago etcétera porque va a depender de su respuesta al estrés y claro al final hay ciertas sustancias ciertos nutrientes que ayudan lógicamente a que nuestro cerebro trabaje normalmente porque aquí el problema viene cuando se rompe ese equilibrio que hay les decía en el eje hipotálamo pituitaria suprarenal que son las glándulas que están arriba de los riñones y esas glándulas van a responder al mensaje que le manda primero el hipotálamo que ahí donde está el sistema podríamos decir de emoción que le manda un mensaje a la pituitaria y luego la pituitaria le manda un mensaje a través de una hormona a los subparenales y las subparenales que van a hacer van a liberar unas sustancias que se llaman catecolaminas o úlico corticoides y esas hormonas lo que hacen es que respondamos ya les dije con la respuesta de luchar o correr muy bien y eso es lo que hace que nos preparemos para luchar aunque no vamos a luchar contra nadie si yo estoy ansioso de todas las estoy preparado como si estuviera enfrente a un alguien que me quiere golpear o a un animal que me quiera atacar así va a ser mi respuesta que no haya nadie el problema es ese que en la actualidad el estrés es todo el tiempo y normalmente el estrés o estamos diseñados para que nuestro cuerpo tenga la capacidad de responder al estrés pero por corto tiempo es decir así como los los animales que vivían en la selva ya en el áfrica viven juntos las estas las buenas las cebras y los leones y jirafas y no sé qué todos están ahí juntos pero cuando un día van a comer los animales los leones que hacen bueno pues persiguen a las cebras lógicamente agarran a las más chiquitas a las más débiles y se las comen pero cuánto tiempo dura esa persecución no lo sé porque no soy estudioso de los animales en el áfrica pero bueno supongamos que la persecución dura una hora entonces una hora van a estar corriendo ahí todas las cebras para que no las agarren los leones pero ya agarran a una se empiezan a comer esa cebra y todos se vuelven a quedar tranquilos porque ya los leones tienen comida para no sé cuánto tiempo pero entonces el estrés solamente duró una hora todos tranquilos hasta la siguiente vez no sé si sea un día después o una semana después en cambio nosotros no nosotros tenemos que ver ahí tengo que pagar la luz tengo que pagar el teléfono tengo que pagar los impuestos tengo que pagar no sé qué entonces tenemos estrés toda la vida y ahorita que tenemos que estar encerrado pues tenemos más estrés porque no podemos salir entonces ahí es donde les digo la percepción es lo que nos va a ayudar muchísimo pero también hay nutrientes que nos van a ayudar es más miren las el estrés o la ansiedad también puede hacer inclusive que engordemos porque porque cuando uno está estresado ya les dije libera estas hormonas del estrés que son las catecolamines y entre ellas se encuentra el cortisol la epinefrina la norepinefrina y otras pero bueno concretamente el cortisol es una hormona que si nos hace daño si tenemos de menos nos hace tener una cantidad exacta lo que llamamos homeostasis entonces cuando uno tiene cortisol de masa que va a pasar esa hormona va a ser que guardemos grasa en el abdomen así que literalmente esa ansiedad nos va a hacer engordar está medio raro verdad pero esta es la verdad así que hasta nos pueden hacer engordar así que hay que tomar en cuenta muy bien entonces aquí lo importante es eso que el estrés literalmente nos puede causar cualquier enfermedad al riesgo aumenta el riesgo para que nos dé cáncer aumenta el riesgo que nos dé hipertensión inclusive nos puede dar una cardiomiopatía que se llama cardiomiopatía del estrés es decir uno puede tener tanta ansiedad que esa ansiedad al producir tantas glucocorticoides que aceleran el corazón puede hacer que falle el corazón y se enferma el corazón y entonces hasta nos podemos morir así que bueno vamos a ver desde el punto de vista fisiológico desde el punto de vista homeostático cuáles nutrientes están involucrados en este proceso de la ansiedad y el pánico así que vamos a ir viendo de uno por uno en primer lugar tenemos a los famosos ácidos grasos esenciales acuérdense que hay ácidos grasos esenciales hay ácidos grasos esenciales que se llaman bueno hay muchos sí pero normal voy a decir dos para no meternos así en muchos detalles y complicaciones hay omega 3 y hay omega 6 entonces en los estudios antropológico antropológico ya se me trabó la lengua antropológicos médicos han demostrado que en la antigüedad antes de que apareciera la agricultura en el mundo consumíamos más o menos por cada gramo de omega 3 un gramo de omega 6 y algunos investigadores dicen que en la actualidad se ha disparado hay una disparidad entre el consumo de omega 3 y omega 6 se cree que la mayoría de la gente en el mundo consumen hasta 30 veces más omega 6 que omega 3 y qué significa esto porque es importante bueno porque acuérdense ustedes los omega 6 son ácidos grasos que activan a los genes que a su vez activan a los a las citoquinas proinflamatorias es decir a las sustancias que producen inflamación yo ya les he dicho muchas veces que la fiebre dolor e inflamación son los mecanismos de defensa de nuestro cuerpo entonces el cuerpo lógicamente se inflama cuando requiere inflamación pero esa información generalmente es de corta duración máximo una semana eso sería lo normal cuando dura más entonces ya no es normal o cuando es muy grande como en el caso de la tormenta de citoquinas en ciertas enfermedades pulmonares ahí sí ya se convierte en algo peligroso inclusive la gente se puede morir por esa razón bueno entonces los omega 3 tienen exactamente el efecto al revés es decir los ácidos grasos omega 3 que acuérdense cuáles son el epa y el dh o sea el ácido eicosapentanoico y el ácido docosahexanoico son los dos ácidos grasos omega 3 pues bien estos dos ácidos grasos lo que van a hacer es disminuir los niveles de las citoquinas que producen inflamación es decir van a bajar la inflamación que otra cosa van a hacer van a regular a la señal del sistema nervioso que acabamos de decir y a ese eje que les platicaba en el eje del hipotálamo pituitaria y suprarrenales como consecuencia de todo esto que va a pasar estos ácidos grasos omega 3 van a ayudar a prevenir y tratar también la ansiedad lógicamente el estrés e inclusive la depresión por eso son tan importantes inclusive hay muchos estudios no crean que es algo que estoy inventando yo hay estudios por ejemplo en el que son inclusive estudios doble ciego que están que son al azar pues y en el que a los pacientes se les da un placebo para poder ver si fue cierto el efecto de la en este caso de los omega 3 o fue su gestión de los pacientes y bueno se demostró que las personas que tomaron estos omega 3 mejoraron su una cosa que se llama variabilidad de la frecuencia cardíaca ya en otra ocasión les voy a hablar de qué es esto pero es un indicador que nos dice cómo se encuentra nuestro estado si estamos tranquilos o estamos ansiosos etcétera entonces se ha visto que mejora o incrementa nuestra variabilidad de la frecuencia cardíaca así que hay un estudio muy importante que lo demuestra y claro también disminuye los los síntomas que sienten las personas cuando tienen ansiedad como la taquicardia la sudoración del insomnio y todas esas cosas y bueno y aquellas personas que por alguna razón toman por ejemplo antidepresivos pues se ha visto que al consumir omega 3 mejora el efecto de esta terapia antidepresiva así que ese sería un nutriente desde el punto de vista bioquímico sobre la ansiedad y el pánico otro que seguramente la mayoría de los que me escuchan pues ya lo conocen también pero bueno hay que decirlo es la fosfatidilserina recuerden que la fosfatidilserina es el fosfolípido endógeno más importante de nuestro cuerpo se encuentran las membranas de la célula y otra vez sirve para que las células se pueden comunicar unas con otras y también ayuda a modular la inflamación y ayuda a reducir el estrés oxidativo también se ha visto que la fosfatidilserina ayuda a regular la señal en el eje que acabo de decir HPA por eso hace que la gente lógicamente esté mucho mejor así que con eso se limita las consecuencias negativas de la sobreestimulación de las glándulas subarregales y ya saben la fosfatidilserina se ha visto que esta fosfatidilserina este fosfolípido disminuye el cómo percibe uno el estrés o sea disminuye esa negatividad mejora el estado de ánimo en la gente inclusive la gente que ya está sana lo mejora todavía más también hace que tengamos menos pensamientos negativos como la ansiedad la preocupación y el temor y otra cosa que produce también la fosfatidilserina es que disminuye los niveles de cortisol la hormona que les acabo de decir que es la hormona del estrés y lo puede disminuir hasta casi en un 30 por ciento dependiendo lógicamente de la dosis así que bueno es un efecto muy importante y otra vez pues es un nutriente no es ningún medicamento otra nutriente en este caso es un aminoácido acuérdense que tenemos 22 aminoácidos y pues es el aminoácido conocido como triptófano el triptófano ya les he dicho es el aminoácido que tiene que atravesar la barrera hematoencefálica y en el cerebro se convierte en un neurotransmisor que se llama serotonina y muchos científicos a la serotonina le llaman la hormona o el neurotransmisor de la felicidad y bueno tiene mucha relación en la serotonina con la respuesta al estrés sí porque cuando uno tiene mucho estrés eso hace que se destruya o que se degrade el triptófano por la inflamación acuérdense que ya les he dicho tantas veces que hay factores que convergen en las enfermedades crónicas y uno de ellos es la inflamación otro de ellos es el estrés oxidativo otro de ellos es la deficiencia nutricional pues bien entonces se han hecho estudios donde se demostró que el triptófano ayuda a disminuir el riesgo de depresión también se ha visto que el triptófano mejora la sensibilidad al estrés o sea nos hace que seamos como que dicen más resistentes disminuye los niveles de cortisol también mitiga las el estado de ánimo negativo que tiene que ver con el estrés y también previene el una cosa que le pasa a la gente cuando tiene mucha ansiedad cuando tienen mucha ansiedad les dan ganas de comer sobre todo carbohidratos porque los carbohidratos hacen que se produzca mayor cantidad de insulina y la insulina hace que entran los aminoácidos a las células y eso hace que le quede más por eso de una forma menos competencia al triptófano para atravesar la barrera hematoencefálica por eso muchas personas cuando comen estos carbohidratos simples se sienten mejor y esa es la razón por la que entra más el triptófano al cerebro y se produce más cantidad de serotonina muy bien luego tenemos los probióticos los probióticos y los prebióticos bueno ya les he platicado pero les recuerdo desde hace algunos años ya por fin se aceptó y se demostró que el montón de micros que tenemos en todo nuestro cuerpo influyen definitivamente en todas las actividades de nuestro cuerpo y tenemos 20 veces más células de microbios de probióticos que células de nuestro cuerpo y eso que se supone que tenemos más o menos 50 trillones de células al grado que estos microbios o estos probióticos aportan más o menos 8 millones de genes es decir 360 veces más genes que los genes que tienen nuestro genoma que nada más son aproximadamente 25 mil muy bien pues bien se ha visto entonces que este microbioma de los de nuestros intestinos y el sistema nervioso y este eje hpa están interconectados muy estrechamente nos van a ayudar lógicamente a la fisiología de nuestro cuerpo a la homeostasis y hay estudios que demuestran que estos probióticos y estos prebióticos tienen una respuesta o un impacto positivo en la respuesta al estrés es decir en la ansiedad y se han hecho estudios en donde se ha demostrado que estos probióticos como los lactoacilos por ejemplo pueden disminuir la reactividad al estrés es decir cómo vamos a responder pueden disminuir la ansiedad pueden mejorar el estado de ánimo pueden mejorar la memoria pueden mejorar la cognición etcétera inclusive ahora se le llaman efectos psicobióticos porque son efectos que tienen los probióticos a nivel del cerebro así que imagínense y otro efecto también que tienen los probióticos es que también disminuyen las elevaciones del cortisol y acabamos de decir que el cortisol pues es una hormona que se libera como respuesta al estrés o a la ansiedad así que lógicamente eso también va a ser que mejore la depresión que mejore la ansiedad inclusive los síntomas que tengamos en el intestino por eso mucha gente le dice que nuestro cerebro es nuestro segundo digo a la vez nuestro intestino es nuestro segundo cerebro luego hay una plantita medicinal que se llama rhodiola rocia y también se ha visto es una planta que se llama una hierba que es una hierba adaptógena y se ha visto que también modula este eje HPA reduce el estrés oxidativo y regula la actividad inmunológica y varios estudios han demostrado cómo se ayudan a los pacientes que tienen depresión por el estrés o que tienen ansiedad así que también es una y luego tenemos la melatonina estoy seguro que muchos de los que me oyen ya la conocen muy bien muy bien bueno la melatonina ya saben es una hormona que se libera en el cerebro se libera en la glándula pineal y ya sabemos que tiene muchos papeles muchos papeles que hacer pero uno de ellos el más conocido es que regula el ciclo circadiano el ciclo de dormir y luego estar despierto dormir y estar despierto incluyendo lógicamente otra vez este eje de hipotálamo pituitaria y suprarrenales y se ha visto que el estrés y la ansiedad pueden reducir los niveles de melatonina y lógicamente eso alterar los ritmos biológicos qué va a pasar si yo no produzco melatonina me va a dar insomnio lógicamente y si me va a dar insomnio qué significa pues que se altera se daña mi salud mental no voy a poder pensar voy a estar así de malas no voy a estar descansado no voy a poder pensar lúcidamente entonces lógicamente que al alterarse la cantidad y la calidad de ese sueño eso va a hacer que se altere toda mi salud que haya un deterioro general de la salud entonces se ha visto pues que la melatonina nos puede ayudar a mejorar o equilibrar este problema que nos causa la ansiedad que es el insomnio y que ya saben es muy importante que se acuerden que la melatonina debe de ser ingerida solamente en la noche porque si yo me la tomo en la mañana pues no la liberación de melatonina es más o menos a las 9 de la noche y la hora pico es más o menos de las 2 a las a las 4 de la mañana entonces lo ideal es que sea como a las 9 de la noche para que sigamos ese ciclo circadiano sino al contrario lo vamos a alterar y lo vamos a romper más de lo que ya está por la ansiedad y por el pánico muy bien otro nutriente en este caso es un mineral que también nos puede servir en el caso de la ansiedad es el magnesio acuérdense el magnesio es un mineral muy importante porque se requiere para activar a más de 300 enzimas y bueno se ha visto que junto con el potasio es el mineral intracelular es decir que está dentro de las células hay unos que están afuera y hay unos que están adentro se cree que en todo nuestro cuerpo tenemos más o menos 28 gramos de magnesio la deficiencia de magnesio es más frecuente en los viejitos en los que los acaban de operar en las mujeres sobre todo las están menstruando los que toman diuréticos etcétera muy bien y bueno que tiene que ver en realidad el magnesio tiene muchísimos efectos pero ahorita solamente me voy a concentrar en el efecto que tiene que ver con el estrés porque el magnesio sigue para el estrés muy sencillo porque el magnesio mejora a los receptores se estimula a los receptores del gaba gaba quiere decir ácido gamma amino butírico y al mejorar estos receptores se produce una relajación disminuye los niveles de cortisol que ya dijimos que son las hormonas del estrés así que esa es la razón por la cual el magnesio también nos ayuda contra el estrés aclaro además tiene muchos otros efectos que seguramente usted ya sabe pero ahorita no los voy a mencionar y bueno y les voy a hablar por último de una planta medicinal que estoy seguro que también ya conocen ustedes que se llama la hierba de san juan el nombre en latín es hipericum perforatum es una planta perene tiene unas florecitas de color amarillo y se supone que florece el 24 de junio que es el día en que decapitaron a san juan el bautista por eso se llama la hierba de san juan y bueno esta plantita se ha utilizado desde hace muchos años se reconoce que tiene una actividad antidepresiva se han hecho más de 50 estudios clínicos controlados y se han visto más de 3500 pacientes y en estos estudios se ha demostrado la utilidad que tiene esta planta de hierba de san juan en las depresiones que pueden ser leves a moderadas se ha visto que cambia el electroencefalograma de las personas donde se ve que aumentan unas unas ondas que se llaman ondas theta y las ondas theta pues son muy importantes en las ondas theta son como cuando uno está como quien dice meditando así que nos ayuda esta plantita que ya tranquilo tranquilo entonces eso es muy importante que nos ayuda a que estemos tranquilos quitar el pánico que podemos sentir también en esta planta también tiene efectos antioxidantes y lógicamente lo más importante es que se ha visto que ayuda a aliviar la ansiedad se salió publicado en una revista que se llama biología experimental y bueno también ya dije ayuda a la depresión y también ayuda que se recapture la serotonina y así es como actúan muchos medicamentos alopáticos sobre todo los que se conocen como los antidepresivos muy bien y en qué más puede ayudar también inclusive se ha visto que el hipericum puede ayudar para mejorar el aprendizaje para mejorar la memoria se ha visto que durante la fase del sueño mejora una fase que se llama la fase REM disminuye el estrés cotidiano disminuye la producción de cortisol también como en otros casos y bueno en pocas palabras es algo muy muy efectivo en contra de esta ansiedad en contra de este pánico que la gente puede sentir inclusive se me pasa a mencionar hay algunos estudios que demuestran que algunas personas que tienen por ejemplo fobias tienen deficiencia de melatonina y muchas personas con la melatonina se les quitan las fobias que tienen y el pánico que sienten en esas ocasiones o en ciertas circunstancias no por ejemplo que dice no es que yo tengo fobia del avión tengo fobia de las arañas o no sé que tengan fobia que ahorita todos tenemos fobia ya saben de que bueno pues eso es lo más importante no sé si hay alguna pregunta duda a ver empezamos con las preguntas déjenme ver luis guillermo caudillo desde tabasco saludos fidel quintero muy bien saludos rosario trujillo desde ciudad de obregón ruth hernández buenas tardes yut tercera hola quien más y 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 Gracias.